Cosas rápidas, o tal vez soy yo, ¿o qué? Que soy... ¡Puta! ¡Puta! Bien ¡Puta! ¡Pinche madre! ¡Puta! Ya perdí todas mis pinches balas, porque estoy bien idiota ¡Puta! Recargas con triángulo, ¡puta madre! ¡Oh, mierda! ¡Puta! ¡Jinga! ¡Puta! ¡Puede mando! ¡Puta! 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 Vámonos a mi casa. 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 Vámonos a mi casa.